Este vídeo no afirma ni desmiente los vídeos que les mostraré a continuación. Ustedes son los únicos de creer o no en estos acontecimientos. También te pido por favor que te suscribas y me ayudes a llegar a los 100.000 suscriptores. Comencemos. 5. Encuentro con una extraña criatura. Este material fue capturado en un parque natural en Holanda por dos turistas. El vídeo comienza con los hombres caminando en el parque en dirección a una torre cuando escucharon algo en los árboles de su alrededor. Uno de los que ha oído algo mira a la zona boscosa de manera que utiliza su cámara para grabar lo que está pasando. Ahora la cámara se pone un poco inestable, pero los espectadores todavía pueden ver una cara extraña detrás de un árbol. ¿Qué es lo que se dice? Para grabar lo que está tranquilo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? 4. Criatura detrás de las rocas. En este vídeo, un hombre se va a explorar el interior del valle en Australia, exactamente en la isla de Tasmania. Después de grabar su aventura durante todo el día, se va a casa, pero después de analizar su vídeo, ve una cosa que le provoca escalofríos por todo el cuerpo. Es como si accidentalmente grabara una criatura misteriosa en la cámara. La criatura aparece en unos pocos segundos antes de esconderse detrás de las rocas. Todavía no está claro de qué se trata. El avistamiento debe despertar la curiosidad de uno. Todavía no está claro de qué se trata. 3. Criatura desconocida en el patio trasero. La persona comienza el vídeo por lo que parece ser su patio trasero. La cámara graba en silencio a través de los densos árboles y arbustos alrededor de una piscina vacía. El vídeo ya está misterioso, pero las cosas se ponen realmente inquietante cuando la persona decide filmar hacia arriba. Los espectadores se dan una idea de algo pálido y humanoide en el tejado de la casa. Este cuerpo extraño parece ser de color rosa. La criatura tiene un cuello delgado y una cabeza pequeña, de forma ovalada y que mira a la cámara antes de meterse rápidamente. La criatura tiene un cuello delgado. 2. La criatura del desierto desconocido. Encontrado en Portugal, este vídeo se toma en el desierto. Una persona filma una criatura de aspecto espeluznante caminando hacia un arbusto y desapareciendo en las inmediaciones. Esa cosa camina sobre dos piernas, pero sus movimientos son lentos y sus pasos son pesados. La criatura también tiene brazos muy largos. Otra cosa extraña sobre su cuerpo es el color. La criatura es de una piel muy pálida y casi se confunde con el entorno de arena. El metraje es escaso, pero se reproduce en cámara lenta y también se les arregla para hacer un zoom y ver mejor. ¿Qué piensas que es? Aquí tienes el vídeo. 1. La criatura tsunami. Avistado durante un tsunami en Japón, los civiles observan sin problemas desde arriba y lograron captar una criatura no identificada en la cinta. La persona parece estar tratando de captar imágenes del daño hecho por el tsunami, pero podemos ver algo que salta del agua en un edificio cercano. Sin embargo, la parte verdaderamente loco es cuando la criatura se lanza hacia arriba cerca al techo de una casa desapareciendo de un momento a otro. El vídeo muestra todo lo que ocurre en cámara lenta para que los espectadores puedan ver claramente el salto de la criatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.